¿Qué tal mis amigos? Yo soy Cacao Trovador, el príncipe mundial y les tengo una buena noticia. Este sábado 21 de agosto vuelve el festival de la trova Orquídea de Oro y vuelve Cacao a la Orquídea de Oro. Ahí en el auditorio de la Central Mayorista, consigue tus entradas en la tiquetera. Les tengo una invitación para adentrar en histeria. Les cuento que ahora regresa el Orquídea en la feria. Y están todos invitados a este evento tan genial. Y este año a la Orquídea o a este príncipe mundial. Sábado 21 de agosto.